Gracias al pueblo de Santiago por acatar el llamado de los voluntarios del Ministerio de Defensa, de la Segunda Brigada, del Ejército, de las demás instituciones pertenecidas al Comité de Prevención, Mitigación y Supuestas, que acataron el llamado nuestro. Gracias a Dios que el huracán se portó bien con nosotros, porque solamente alguna yorizma ocurrió durante la trayectoria y estuvimos permanentemente dándole seguimiento a lo que fue el paso del huracán bajo la dirección de la señora gobernadora licenciada Rosa Santos, que en coordinación con todos los alcaldes activaron los comités de PMR municipales y accionaron Ulises Rodríguez, que activó su comité de emergencia y mantuvieron lo que fueron las mitigaciones y las principales encañadas en el municipio de Santiago. Y a aquellos que además de eso, la recogida de basura, la limpieza de vernají, también debemos felicitar a las alcaldes y a todos los alcaldes que se sumaban a lo que fue la prevención durante el paso de este huracán. Debemos felicitar a todos los integrantes de la Defensa Civil y el Comité de PMR que se integraron día y noche en las zonas vulnerables, donde llevamos la orientación de qué hacer antes, durante y después. El cual nos preparamos siempre para servir. Y recuerde que como yo digo, me exclogan siempre, que usted es el principal protagonista de su propia seguridad.